Representantes de la hermandad solicitaron exponer a Jesús sacramentado en el altar para que devotos de la imagen elevaran sus oraciones y agradecimientos por milagros concedidos. Pero en este día 24 de agosto el Papa Pío X en 1910 declara a Nuestra Señora Virgen de Guadalupe como patrona de América Latina y bueno nosotros hoy nos alegramos porque hoy hace 100 años que se cumple de esta declaración. Luego de ella fueron varios títulos que se le dieron a esta imagen de la Virgen de Guadalupe. Pío XII ya no solamente la declara como patrona de América Latina exclusivamente sino de todas las Américas. El Papa Juan XXIII la declara años posteriores como reina y emperatriz de toda América. El religioso agregó que son pocos los guatemaltecos que conocen de la historia de la declaratoria que convierte a la Virgen de Guadalupe en emperatriz de América Latina. Con imágenes de Santos Huit, reporta para Noticiete, Marvin García.